Hola, hola a todos. Estamos, ya por fin estoy en vivo, sí. Muy bien, bueno, lo prometido es deuda. Les he prometido a mis amigas en México que iba a hacer entrenamientos en español. Casi nunca hago en español porque, bueno, estoy viviendo en Inglaterra y estoy más acostumbrada a usar inglés, así que si de repente no sé alguna palabra en español cuando estoy entrenando, se me sale una en inglés, por favor, perdónenme porque ya hablo medio tatacho. Vamos a hacer nada más 20 minutos, 20 minutos con el cardio. Entonces vamos a hacer 5 minutos de calentamiento y luego vamos a hacer 2 rounds de 5 ejercicios diferentes solamente para hombros chicas y chicos. Esta vez vamos a trabajar solo hombros, 20 minutos y bueno, solamente para ustedes chicas, porque muchas, muchas mujeres me dicen, no, es que yo no quiero trabajar la parte de arriba porque no me quiero parecer hombre. no tengan miedo de trabajar sus brazos, de trabajar su pecho, es importante que estén fuertes, no solamente por lo estético, para que se vea bonito y sexy, porque siempre los hombros cuando se ven redonditos y duritos, se ven muy bien. Pero no solo por eso, sino porque cuando sus músculos en la parte de arriba están fuertes, chicas, les cambia la vida totalmente, pueden cargar el mandado mejor, pueden aventar al marido cuando se porta mal, pueden cargar dos o tres chiquillos al mismo tiempo en el supermercado para que no se les pierda. y sobre todo, para todos esos dolores de espalda, que de la espalda baja, que de los hombros, todo eso es por debilidad, así que échenle ganas a entrenar todo el cuerpo, arriba, abajo, las piernas, y yo sé que el culito es lo que más nos interesa estar culonas, pero chicas, no es lo único, necesitan estar fuertes totalmente. Y bueno, ya vamos a empezar, para este entrenamiento voy a utilizar dos mancuernas, entonces estas son las mías, pero ustedes pueden usar todo lo que quieran, y los ejercicios son buenísimos, si no tienen ningún equipo en casa, entonces no usen nada, ok, no importa, sigan los mismos ejercicios, los mismos movimientos, y aún así van a sentir el trabajo. Y ustedes van ya lo pesado, lo más que puedan, pero son rounds, son rounds pesados de 45 segundos, entonces tampoco le exageren muchísimo al peso. Y bueno, vamos a empezar, yo siempre uso música, porque como que me motiva, y me prende, y sin música sí como que está medio, medio aburrido. Entonces, déjame poner algo, lo que sea. Esta está muy lenta, a mí me gustan bien movidotas así para, para prenderme, porque eso está encerrado. Cuéntame cómo están allá, porque aquí, aquí bueno, encerradísima, sin poder salir, les cuento, pero no hay excusas para mantenerse activos, ok. Vamos a empezar nuestro calentamiento, ya se respira profundo, y recuerda, solamente vamos a trabajar con nuestros hombros, entonces empezamos a calentar nuestros brazos, movimientos no tan rápidos, pero los círculos bien grandotes, pero los círculos bien grandotes, flexiona poquitito tus rodillas, y siempre mantén su abdomen apretadito. Ahora para el otro lado, para el freno, lo que queremos son círculos, no círculos, entonces abre tus brazos totalmente, abre el pecho hacia arriba. Y ahora, pon tus manos atrás de tu nuca, y aprieta los codos hasta el frente, y luego ábrelos lo más que puedas, al frente y atrás. Vamos a calentar esta articulación de los hombros perfectamente. Y aprieta. Tres más. Dos. Y uno. Y ahora de aquí, abre hasta los lados, trata de tocar con tu codo y cadera, flexiona tus rodillas un poquito, aprieta el abdomen, y entira. Abre tus manos a los lados, llevo con tus menitas arriba, y luego abajo. Mueve también tu pecho Curvea tu espalda Y luego estira Con el movimiento de la rotación De tus brazos Todo hacia arriba Y hacia abajo Enfóquense con tus manos Pero desde los hombros M para arriba Ahora vamos a aplaudir Y levanta tus orillas Al alto que puedas La pierna de abajo La pierna de base Se queda un poquito flexionada Mantén las piernas Vamos hacia arriba La marita Ahora vecho a los lados Y vamos a caminar Con nuestras manos Hasta una plancha Y luego reten Y las manos arriba Y arriba Vamos a hacer diez restos Cinco más Cuatro Tres Dos Ya Agrega tus manos En la parte de atrás Y abre Tratá de poner Sus hombros Justos Y los codos también Y siempre que puedas hacerlo Tira Sus codos Agrega tus manos Y agarras Muy bien Estos hombros de desalentamiento Nos enfocamos solamente Con los altos hombros Pero también A los altos Hay que circular Por lado Por cuerpo Ahora vamos a hacer Dos Homes Dispulentes Cinco ejercicios Estos vamos a hacer 45 segundos Y 15 segundos De descanso Así que sígueme Te voy a explicar Un poco a poco Cuáles ejercicios Vamos a hacer Pero vamos a utilizar Las mancuernas O no utilices nada Si no estás utilizando Ningún peso Trata de poner Las manos En la misma posición Justo con las mancuernas Y hazlo Más rápido Menos peso Más repeticiones ¿Ok? Vamos a empezar ahora En cinco segundos Agarra tus mancuernas Mantén tus manos Las rodillas Flexionadas Y levanta Hacia el frente Y abajo Arriba Los lados Y abajo Arriba Al frente Y abajo Fíjate bien Que tus codos No están completamente Estirados Los mantienes Un poquitito Flexionados Para proteger La articulación De los codos Siempre Las rodillas Un poquito Flexionadas Para mantener Muy estable Tu cuerpo Para que no pierdas El equilibrio Muy bien Ejercicio número 2 Vamos a abrir Hacia los lados En un círculo Muy grande Y ahorita ya se siente El trabajo Flexiona 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 La rodilla Aprieta El ardomen Relaja El cuello Y ve Hacia arriba Y hacia abajo Muy despacito Si estás pesado Como te digo Mantén Los codos Flexionados Un poquitín Y trata De no empujar Con tus caderas Ok No es que estás aventando Con la cadera Hacia arriba Las caderas Se quedan atrás Y nada más Los brazos Se suban Poco a poco Siempre Un lado Es más fuerte Que el otro Muy bien El siguiente ejercicio Lo vamos a hacer También con las piernas Entonces ahí Metemos un poquito De cardio La actividad Cardiovascular Lo pones Hacia los lados Y arriba Y cruz Mantén los codos A la altura A los hombros Y esto es segundo El siguiente ejercicio Lo vamos a hacer En un bando O una pirámide Ahora Va a ser En medio De las manos Entonces pase aquí Y pon tu cara En medio De tus manos Los codos Van hacia atrás No hacia los lados Ok Muy importante No abras los codos Hacia los lados Porque te puedes Lastimar Los músculos Del cuello Déjalos Hacia atrás Y tu cara Siempre mirando En medio De tus manos Mantén el culo Bien paradito Hacia arriba Muy bien Acuérdala Nos falta Un ejercicio más Mantén las manos Abanjo Flexiona tus rodillas Aprieta el abdomen Relaja el cuello Y aquí Hacia arriba Aprietas Lo mantienes A la altura De los hombros Y luego hacia abajo Fíjate Los codos Son los que van Primero Despacito Hacia abajo Cuando haces La rotación Ten mucho cuidado Con este Ruminato Porque estás Haciendo Rotación Con tus Hombres Entonces Tiene que estar Muy despacito Y en control Pero este ejercicio Es buenísimo Para todos Los tres músculos Los tres lados De tus hombros Muy bien Y despierta Ahora vamos a descansar Por un minuto Así que toma Mucha agua Este fue El round El round 1 Vamos a hacer Otro round Y después Solamente Estiramiento De movilidad Para tus hombros Y gestos Veinte minutos Se van Rapidísimo Preparate para empezar Con el ejercicio Número 1 Vamos en 10 segundos Flexiona tus rodillas Aprieta tu estómago Y levanta Por los lados Y hacia atrás Arriba Y abajo Si tienes peso Hazlo despacito En control Inhala por tu nariz Exhala por tu boca Cuatro Ya Esquiere Cinco segundos Ya siento el fondo Como dice fondo En español Si que es el La hinchazón Ya ves que toman ahí Para que Ok De aquí Hacia arriba Flexiona las rodillas Y todo el círculo Muy despacito Cuando vas para abajo No lo dejes caer Controla el peso Y trata de mantener Tus caderas Siemens Cuatro Un lado izquierdo Se está venciendo Recuerda Si lo estás haciendo sin peso Solamente sigue el mismo movimiento Y obvio Lo haces un poquito más rápido Pero son los mismos movimientos Pero son los mismos movimientos Si lo estás haciendo sin espeso Entonces lo haces más rápido Pero deja siempre los codos A la altura de los hombros Y relaja el cuello A la altura de los hombros Y relaja el cuello Si, ahí se está venciendo Los codos van a acertar No acertar Los hombros No acertar Y la última, la mérdida. Acuérdate Los codos Que llevan todo su movimiento Flexiona las rodillas Hacia arriba Y hacia abajo Mantén los codos siempre Altos cuando estés haciendo la rotación Mantén tu respiración Muy bien ¡Santo cielo! Ahora sí que siempre Entonces vamos a hacer un poquito de estiramiento De flexibilidad Si quieres hacer más Más ejercicio Si quieres un poquito más de tiempo Solamente agrega otro lado Otros dos Tú decides Entre más pesado vayas Más difícil es mantenerlo Pero Tienes que tener mucho cuidado Con la forma Y la técnica que usa Solas Fíjate bien En la estrategia Y hazlo Ahora vamos a hacer un poquito Y avienta Pon tu mano Atrás Como tratando de tocar el otro hombre Y trata De poner Tu codo Atrás de la cabeza Está súper alta Y trata de poner Tu codo Atrás de la cabeza Empújalo Muy fuerte Ahora Si crees que puedes Completa con la otra mano Trata de Sostener Tus Deditos Unos con otros Y aquí Vas a estar haciendo Un estiramiento Completo De tus hombros Si crees que no puedes Enfócate nada más En empujar El codo En la parte de atrás Y ahora El otro lado Una vez que está atrás De tu nuca Lo empujas Hacia abajo También Y Estiramiento Y sacudala Ahora Una mano Hacia el frente Abre tus piernas Y tuércela Lo más que puedas Y ahora Del otro lado Agarra la parte de atrás Pon Tus pulgares En tu cópsis Y trata de poner Juntar Completamente Tus codos Uno con otro Si crees que puedes Hacer eso Entonces Estira los codos Y Agáchate Lo más que puedas Empuja tus Brases Para adelante Y para atrás Exacto Muy bien Chicas Mis hermosas Mis preciosas Yo estoy segura Que ya se sienten Así todas Hinchadotas Y mamey Muy buen Entrenamiento Muy rápido Veinte minutos No necesitas más Y si haces Este tipo De entrenamiento Cada semana Ya verás Como los brazos Ya no se te cuelgan Tanto Ni tienes El saludo De Pozolera De Doña Pozolera Cada doble Entonces Este ejercicio Fue Este entrenamiento Fue especialmente Para tus hombros Ya les Estaré haciendo Otros Para Otras partes Del cuerpo Muchísimas Gracias Por Seguir El video Por favor Pónganme Todos sus Comentarios Y les mando Un beso Tote Muy grande Hasta Donde estén Donde estén